Viviana Serna es la mujer perfecta de la famosa canción de Kurt, una experiencia que se quedó grabada en la memoria de la colombiana. Eso estuvo bonito porque, claro, a nivel, es muy diferente a, no sé, a los personajes en las series, ¿sabes? El personaje, al fin y al cabo, está contando una historia determinada, pero la mujer perfecta era muchas facetas, era más Viviana jugando. En realidad, Viviana, quien es novia del futbolista mexicano Diego Reyes, confiesa que sin buscarlo, su personalidad corresponde a varias de las descripciones de la letra de Kurt. No creo, no todo. Eso es verdad, a veces no, no lo arreglo. Sí, odio usar tacones. No, soy malísima. Bueno, si son de día, sí. Lo que pasa es que soy mala nocturna. Me encanta madrugar. Sí, 100%, me encanta leer. Sí. No, 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 no No, 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 no.